Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy muy bien. Bueno amigos, el título del video es claro, James Rodríguez explota con la afición de la Selección Colombia. Todo empezó con amor, con aliento a los jugadores de la Selección Colombia, con ánimos. Sin embargo, todo cambió. Bueno, de todo modo así empezó el partido, con aliento a James Rodríguez para que hiciera una buena actuación en el Metropolitano. Y bueno, todo arrancó así. Felices todos. Cuando empezó el partido, empezó la tragedia amigos. James Rodríguez terminó el partido peleado con la tribuna, chiflándolos, insultándolos. Mejor dicho, James Rodríguez mandó a callar a todos. Aquí le tengo los videos. Y bueno amigos, así terminó el partido de Colombia. 1 por 0 a favor de Perú. Lastimosamente estamos en este momento fuera de clasificación y pues despedidos de Qatar, sin opción por el momento. Y pues lamentable el juego de Colombia de local. Y esto dice la prensa amigos, de el insulto o más bien los insultos tanto de James como de la afición. Hay una división ahorita y todo se complica para Colombia. Solamente queda un milagro ganar esos tres partidos que quedan para soñar con Qatar. ¿Tú crees que le alcance a Colombia? Coméntame. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.